Saludos, buenas tardes. Padres y madres andan estos días muy atareados organizando el próximo curso escolar. Deben saber sobre todo que no han cambiado los criterios de admisión respecto al año pasado. El tener hermanos en el centro y el domicilio familiar sigue siendo lo que más puntúa. La vicepresidenta del gobierno se ha reunido esta mañana con el alcalde de la capital. Han hablado de esos proyectos en los que el Estado pone dinero. Mientras tanto, en la Facultad de Ciencias de la Educación organizaban clases de circo, una iniciativa pionera en España pero afianzada ya en Europa. El pasado domingo comenzó la campaña de escolarización para el curso 2015-2016 en toda la provincia de Córdoba. Este año la consejería ofrece 9.350 plazas para los que se incorporan por primera vez al sistema. Y recuerda que aunque los alumnos continúen en el mismo centro, hay que formalizar siempre la matrícula, que si no después vienen los sustos. La Consejería de Educación ha habilitado una página web en la que se puede encontrar toda la información necesaria sobre la campaña de escolarización para el próximo curso. Vienen los impresos, la normativa, el calendario, las respuestas a las preguntas más frecuentes y el baremo por áreas de influencia. Los criterios de admisión siguen siendo los mismos que el año pasado. Y que tenemos, como siempre, la máxima puntuación es la que conlleva el tener hermanos o hermanas en el centro junto con el domicilio familiar. Este año hay 9.350 plazas para los niños y niñas de tres años que se incorporan por primera vez. A sus padres la delegada ha querido recordarles algo muy importante. No olvidemos que el tener adjudicada una plaza, el estar admitido en un centro no implica estar matriculado. Siempre hay que formalizar la matrícula. Y esto es muy importante porque algunas familias, y cada año se repite esta situación, una vez que se han visto admitidos en una lista, consideran que pueden ya llevar a su niño o su niña en septiembre. Hay que formalizar siempre la matrícula. Para segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial, el plazo de matrícula es del 1 al 18 de junio y para educación secundaria y bachillerato, del 1 al 10 de julio. Después hay otro plazo extra hasta el 9 de septiembre para los que tengan que recuperar asignaturas. En el mes de abril llegará el turno para los conservatorios, artes plásticas y diseño, ciclos formativos, educación de adultos e idiomas. Gómez ha recordado que se han constituido 36 comisiones para garantizar la transparencia de todo este proceso. Es un proceso, como todos sabéis, que reúne todas las garantías y toda la transparencia porque es un proceso público. Es en el que intervienen mayor número de personas en un tiempo tan limitado de todos los procedimientos que se llevan a cabo en la Junta de Andalucía. Hablamos ahora de Sadeco porque empresa y trabajadores siguen con la negociación para intentar evitar la huelga convocada a partir del día 23. Pero siguen sin llegar a un acuerdo ni siquiera a la hora de fijar los servicios mínimos. La empresa quiere que sean del 50% de la plantilla al considerar que los servicios que prestas a Sadeco a la ciudadanía son esenciales para la ciudad. Por su parte, el Comité de Empresa ha propuesto un 30% porque cree que un porcentaje mayor impediría el derecho de huelga de los trabajadores. Como no hay consenso, será el SERCLA, el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales, el que tome la decisión final. Los empleados de esta empresa pública han decidido convocar una huelga porque no han conseguido, por otras vías, que les paguen los incrementos del complemento de antigüedad que les corresponden. La han visto en titulares. La vicepresidenta del Gobierno ha estado hoy en Córdoba y se ha reunido con el alcalde. Han hablado de los asuntos que el Ayuntamiento tiene pendientes con el Gobierno Central. Entre ellos está la rehabilitación del pósito de la corredera, el metrotren o la puesta en funcionamiento del aeropuerto de la ciudad. Soraya Sáenz de Santa María había venido para participar en una conferencia ofrecida por el candidato del Partido Popular a la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en el Real Círculo de la Amistad. Después ha pasado brevemente por el Templo Romano de Claudio Marcelo y de ahí al despacho del alcalde para tratar diferentes asuntos que dependen en parte del Gobierno Central. A la salida de esa reunión, la vicepresidenta no ha querido responder a las preguntas de los periodistas, así que le hemos tenido que preguntar al alcalde lo que le ha dicho. Han hablado de las obras de la Biblioteca Pública del Estado, de la conexión de la autovía por la variante de Porcelanosa que está a punto de finalizar, de la rehabilitación del pósito de la corredera y del famoso metrotren. En este último caso parece que queda poco para que empiece a funcionar. Ya están en marcha las obras de acondicionamiento de las estaciones y el alcalde da un plazo máximo de dos meses. Otro asunto importante a tratar era el aeropuerto. Yo le he manifestado también el interés en que busquemos una solución a los problemas que todavía siguen abiertos en torno al aeropuerto y que seamos capaces de impulsar soluciones que nos permitan aprovechar mejor esa infraestructura y se ha comprometido a ayudar a que esas soluciones se puedan encontrar. Nieto ha dicho que AENA está dispuesta a instalar el sistema AFIS necesario para que puedan aterrizar y despegar aviones, pero que el Gobierno Central no quiere hacer esa inversión hasta que la Junta de Andalucía no les presente un plan de uso para el aeropuerto. Hay que recordar que en esas instalaciones se han invertido ya más de 80 millones de euros en los últimos años. Y sabemos por experiencia que esas instalaciones no se utilizan y se usan si detrás no hay un impulso institucional, porque la puesta en marcha de una instalación de este tipo requiere esa apuesta institucional. Una apuesta que no ha existido por parte de la Junta de Andalucía y que tampoco se ha permitido desde la Junta de Andalucía que pueda llegar de otra Administración. De luego, desde el Ayuntamiento sí vamos a tratar de buscar soluciones de futuro y que garanticen que el aeropuerto presta el mejor servicio posible a los ciudadanos. Por lo demás, el primer edil ha destacado la buena comunicación entre ambas Administraciones. El compromiso y la voluntad es que los que ya están sobre la mesa se resuelvan en el periodo de tiempo más corto y que seamos capaces de abrir una nueva relación de iniciativas a ejecutar en los próximos años en nuestra ciudad. Circo en la Universidad. Esta es la propuesta que hace el Área de Cultura de la UCO en la línea de experiencias similares que están triunfando en los campus europeos. La cita es todos los jueves en la Facultad de Ciencias de la Educación. La Facultad de Ciencias de la Educación de Córdoba tiene estos días un ambiente un tanto especial. Hasta aquí se han desplazado auténticos artistas de circo para enseñar a todo aquel que quiera aprender. La iniciativa ha partido del Área de Cultura de la Universidad y la han llamado Circuni. Esta es la idea. Bueno, pues genera un espacio de intercambio donde se den habilidades que tienen que ver con lo corporal pero también con lo emocional. Es decir, a través de mejorar nuestra actividad física y pues encontrarnos en un lugar con gente que tiene las mismas inquietudes, también muy pensado también para gente de universidad extranjera, de Erasmo, y que en este lugar pues se genere todas las habilidades que tienen que ver con, a través del humor, a través de la sorpresa, la magia y todo lo que conlleva la dinámica del circo en sus aspectos quizás más físicos y corporales, pues se incorporen también a las habilidades del ámbito universitario. En España solo hay una iniciativa semejante en la Universidad Autónoma de Madrid y algunas experiencias de menor envergadura en Cataluña. En el extranjero es diferente. Y sin embargo es un movimiento como muy universitario que tiene mucho calado en países como Francia o en Alemania o en Latinoamérica, donde el circo y todos los saberes y todo lo que conlleva pues una actividad de encuentro lúdico, formativa que es muy habitual entre el ámbito universitario. Los interesados deben saber que las clases se impartirán todos los jueves hasta finales de mayo, entre las doce y la una y media de la tarde. El año que viene intentarán hacerlo también en el campus de Rabanales, pero ahora han elegido esta facultad en la que se forman futuros profesores. Este año hemos querido que sea aquí también por lo que significa que los futuros maestras y maestros estén vinculados y tengan herramientas también de acercamiento al mundo de la infancia de los jóvenes a través de las que dotan también las habilidades del circo. Más cosas, el Consejo de Distrito Centro ha vuelto a convocar un año más sus premios al patrimonio humano de esta zona de la ciudad. Lo hacen desde el año 2006 y con ello quieren un reconocimiento ciudadano a doce personas cuya trayectoria vital merece ser valorada por haber promovido valores culturales, solidarios, artísticos o profesionales. En esta ocasión se hará hincapié sobre todo en el aspecto de la participación ciudadana. Las candidaturas se pueden presentar hasta el 30 de abril. Esta distinción del reconocimiento del patrimonio humano es a la persona, no a las instituciones, a la persona. Por eso se llama patrimonio humano. Y entonces lo que sí que pueden intervenir para su nombramiento son todos los colectivos, asociaciones, plataformas y todas las personas. E incluso este año hacemos inquisitivamente un matiz importante a lo que es el ciudadano. Queremos que si el ciudadano considera que hay una persona concreta que debe ser reconocida con el patrimonio humano del Distrito Centro, que nos lo exponga, que nosotros lo estudiaremos y probablemente si reúne las cualidades necesarias y la comisión así lo reconoce, entonces esa persona será también nombrada. El acto de entrega de los reconocimientos se hará a finales de octubre o primeros de noviembre, aunque no está claro aún dónde transcurrirá. La última vez se celebró en la Iglesia de San Agustín y a ella acudieron unas 700 personas. A los galardonados se les entrega un cuadro con su imagen y una semblanza y también se elabora un calendario con todos ellos. Entre los premiados en otras ocasiones están Concha Calero, Merengue de Córdoba, el diseñador Elio Benjaier, la presidenta de Adebida o la responsable de Cáritas. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer martes 3 de marzo. 11, 13, 23, 28, 36, 45. Número complementario 2, reintegro 2. Y el número premiado en el sorteo de la ONCE fue el 82.037. Y esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 5 de marzo en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos salvo en la subbética donde habrá intervalos nubosos matinales sin descartar alguna precipitación débil o aislada. Las temperaturas en descenso localmente notable para las máximas en la subbética, rondando una máxima de 20 grados y una mínima de 6. Los vientos soplarán de componente este. Tras las previsiones meteorológicas llega, como siempre, nuestra agenda cultural y de ocio. Aquí la tienen. Tras las previsiones meteorológicas llega a la subbética. Tras las previsiones meteorológicas llega a la subbética. ¡Gracias! 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 Con la jena terminamos. Disfruten de lo que queda de este miércoles. Nos vemos mañana. Adiós. ¡Gracias!